Mi nombre es Mariana y soy periodista de ciencia. Actualmente trabajo en el foro consultivo científico y tecnológico AC. LearnX es una comunidad porque te permite crear redes de contacto y básicamente la riqueza de LearnX consiste en eso. Intenté estudiar inglés desde la secundaria, pero realmente es un idioma que no me llamó mucho la atención. Yo creo que uno de los principales retos que enfrentaba antes de pertenecer a la comunidad LearnX era hablar fluidamente en inglés. Esto es muy importante ya que en el periodismo de ciencia el idioma consensado es el inglés. Entonces tienes a científicos de todas partes del mundo en congresos hablando sobre ciencia y yo no podía entrevistar a muchos o a casi ninguno más que los de habla hispana porque no me era fluido. Decidí aprender inglés en LearnX por la flexibilidad de horarios porque se adapta muy bien a tus horarios laborales y porque la comunidad en sí es como un círculo de confianza. Entonces por más dudas que tuvieras, así mil veces la misma duda, los asesores siempre te van a contestar y puedes hacer el tonto y el ridículo y nunca vas a sentirte como juzgador. Los beneficios que he obtenido a lo largo de, o ya más cercano a terminar este año con LearnX ha sido que hablo el inglés de forma más fluida, más segura y eso me ha permitido realizar entrevistas en otros idiomas con otros científicos y básicamente establecer puentes de comunicación. Siento que las diferencias entre una escuela normal y la comunidad de LearnX es justamente la interactividad que te da la misma disposición o creación del programa. Es decir, a través de las actividades, los workouts o los talleres como en otras sedes te lleno de la habilidad día a día para que puedas hablar fácilmente en inglés sin estar pensando en redes gramaticales. El secreto para aprender el idioma inglés o LearnX es... sea ridículo. No le tengas miedo a nada. Muchos de mis compañeros llegaron con cierto miedo, como normalmente llegamos a las escuelas, ¿sabes? Teniendo cierto respeto por el profesor y esperando a que él te den conocimiento. Sin embargo, cuando tú haces el ridículo, aprendes nuevas palabras porque piensas de forma inusual. El mismo advisor te permite jugar con la idea de dar el vocabulario y es más tranquilo todo. Recomiendo la comunidad de LearnX porque es un sitio que te permite hablar de forma rápida, el idioma inglés, sin tantas dificultades como lo haría en la escuela normal. Ya sabes, siempre, o yo pensaba que en mi mente era como... Primero aprendes las reglas gramaticales y una vez que aprendas todas las reglas puedes empezar a hablar inglés y la verdad creo que es al revés. Entonces, LearnX combina muy bien esta... parte educativa de enseñarte cosas gramaticales al tiempo que estás hablando y al mismo tiempo generas amigos y redes y puedes hablar todo el día con ellos. ¡We are LearnX!